Muy buenas tardes, esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en este viernes 10 de abril del año 2020. Gracias por acompañarnos, conozca de inmediato nuestra portada de hoy. Acentúan en Jibara desinfección de lugares públicos como parte de las acciones para enfrentar aguda situación epidemiológica. Colectivo de fábrica de galletas Heradio Domínguez eleva ofertas para aliviar demandas de la población. Comienza distribución de medicamento homeopático Prevengovir dirigido a enfrentar propagación del coronavirus. Este viernes abriremos espacios para el desempeño de los colectivos que elaboran en los círculos infantiles al cumplirse 59 años de la creación de esas valiosas instituciones. En cuanto al pronóstico del tiempo, les anuncio que seguirán escasas las probabilidades de lluvias y también se mantienen elevadas las temperaturas. Y por último, les invito a seguir también el acontecer en línea vía internet y, por supuesto, los deportes. Todo está listo. Acompáñenos hasta cerca de las 12 y 30 porque este es definitivamente un programa para verlo de cerca. Entre las medidas que se intensifican en Jibara a partir de la nueva situación epidemiológica como consecuencia de la transmisión comunitaria limitada en esa ciudad, se encuentra la desinfección de lugares públicos, así como de objetos de uso colectivo. Con los detalles, el periodista Alfredo Claro. Desinfestar todo cuanto tocamos es una tarea de vital importancia en sitios donde el riesgo de contraer el nuevo coronavirus es mayor. Conocedores de la magnitud de la tarea, el voluntariado de la Cruz Roja Cubana en Jibara se organiza en brigadas de apoyo y realizan la importante labor. El territorio dispone del químico apropiado para minimizar la posibilidad de contagio por el contacto con superficies contaminadas. Siempre y cuando cada persona aplique con responsabilidad las medidas dictadas por la autoridad sanitaria. Acción que inicia en el punto de desinfección situado en la principal vía de acceso a la ciudad. No dejar entrar ningún personal ajeno al municipio para evitar el contagio de los que puedan entrar y los que puedan salir a contagiar. Y solamente se están dejando entrar los carros autorizados como los carros que traen la alimentación, los que es el sistema logístico de lo que es el municipio. Y el personal que se puede mover, solamente el personal autorizado para el sistema de defensa. Le hago un llamado a atención a lo que es a la población en general, no solamente al municipio de Jibara, sino a la provincia como tal y al país como tal. Que nos llamemos a la conciencia de cada cubano, que este virus que tenemos lo que es interno en el país, hay que tratarlo de reivindicar. Pero la única forma de reivindicarlo es estar en su vivienda y colaborar cada día más. De igual modo, se insiste en el manejo individual en la batalla frente a la COVID-19. Esta y otras medidas son intensificadas en un territorio que compromete la actual situación epidemiológica de la provincia. Desde Jibara, Holguín, Osvaldo Suárez y Alfredo Claro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La población del municipio de Jibara comenzó a recibir el medicamento homeopático Prevengobir. Este fármaco llega a los sectores más vulnerables de la provincia ante la propagación de la COVID-19. El proceder se repitió durante los últimos días en uno de los hogares maternos más grandes del país. Las pacientes del 8 de marzo recibían esa mañana la tercera dosis del medicamento homeopático Prevengobir. Hace un mes, Dayana se alejó a más de 80 kilómetros de su familia para cuidar su embarazo. Todos los días nos dicen todas las medidas y precauciones que tenemos que tomar, el lavado frecuente de las manos, el uso del hipoclorito, el uso del mazo buco. Además, también ahora nos están dando unas gotas que tienen como nombre Prevengobir y nos sentimos bastante seguras con ellas. Algo similar ocurre en los hospitales psiquiátricos, hogares y ancianos, casas de abuelos y en el Centro Médico Psicopedagógico de la provincia de Holguín. Más de 9.000 frascos se destinaron a los centros de aislamiento para tratar a pacientes y trabajadores. Los habitantes del municipio de Jibara, donde se reporta un evento de transmisión local, reciben el medicamento. Llegaremos a través del médico y la enfermera de la familia, el equipo básico de salud, a todas las familias de este municipio, siempre teniendo la precaución de exonerar a aquellos pacientes con síntomas respiratorios que no se les debe administrar el medicamento. Cada frasco puede ayudar a nueve personas. La capacitación avanza mientras se enfrenta a la estrategia de prevención. Tradicionalmente se le ha aplicado a la población de forma sublingual, partiendo de un frasco que es personal. Sin embargo, sabemos que las mucosas de la cara están proclives a la infección. Por lo tanto, hay que capacitar para que se entienda de que debe ser empleando vasos personales, dos onzas de agua a la cual se le están administrando las cinco gotas, y luego, al tomarlas, estar unos cinco segundos con el medicamento en la boca para que la mucosa sublingual pueda humedecerse, porque es el lugar que absorbe el medicamento. Llegaron desde todos los municipios. Las ingresadas en el hogar materno 8 de marzo se sienten protegidas y ponen la mirada en sus familiares ante la propagación de la COVID-19 en Cuba. Y papi, está saliendo, recuerda que es viejito. No, 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 está tranquilo en la casa. Recibirán la cuarta dosis de Prevengobir dentro de siete días. Con restricción de visitas, Dayan extraña a su mamá. Que se cuide mucho, que cuide mucho a mis hermanos, que tome las medidas, que pronto nos vamos a ver, que todo está bien, que le extraño, pero todo va a estar bien. De S. Olin Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos. Vamos a recorrer juntos los portales digitales cubanos en Internet. Iniciamos, como siempre, en estas jornadas con la actualización de la conferencia de prensa que culminó hace solamente unos minutos en la capital cubana. Se confirmaron en el día de ayer 49 nuevos casos con la COVID-19 en nuestro país para un acumulado general de 564. Los 49 confirmaron fueron cubanos. De ellos, 32 contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno de ellos. Diez nuevos casos se reportan en la provincia de Holguín. En esta jornada, reitero que se dio a conocer en la conferencia de prensa en la capital cubana. Nueve pertenecen al municipio de Jibara y uno al municipio Cabecera. Por eso hacemos el llamado, una vez más, a extremar las medidas higiénico-epidemiológicas en cualquier lugar para evitar la propagación de esta pandemia. Continuamos nuestro recorrido en el portal del diario Grama. El presidente de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabezó este jueves la reunión que cada tarde chequea la situación de la COVID-19 en la isla. El mandatario hizo un llamado a evitar el exceso de confianza, continuar con rigor el cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias, el uso del naso buco, el distanciamiento público en las gestiones de compra y, sobre todo, insistir en el aislamiento social en el nuestro, en el de nuestra familia, en el de nuestros amigos y vecinos. Y, por otra parte, se dieron a conocer un grupo de medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Entre ellas, las cadenas de tiendas se reacondicionarán o se organizarán unidades para la venta de alimentos de aseo y también de productos de higiene. No se venderán bebidas y se paralizan los servicios de transporte urbano y rural. Su estancia incluye servicios estatales y no estatales y también intermunicipales. Se incluye, además, los coches y bicitaxis. Estas medidas se implementarán a plenitud a partir de mañana sábado. El transporte estará solo a trabajadores y servicios hospitales a través de los Medibus. Y nos vamos al sitio del diario Granma. La distribución del donativo chino que arribó a Cuba el pasado domingo dio inicio este jueves, marcado como destino con varios hospitales de nuestro país. La donación incluye 2.000 mascarillas, 10.000 máscaras quirúrgicas, 2.000 trajes protectores desechables, 500 termómetros infrarrojos, 2.000 gafas protectoras e igual número de pares de guantes quirúrgicos y de pares de zapatos de aislamiento. Y del panorama internacional, Radio Habana Cuba está destacando ahora mismo que Estados Unidos registró este jueves 1.716 nuevos fallecidos por la COVID-19, superando las 16.000 muertes por la pandemia y sobrepasa a España en la cifra de decesos. La cifra de muertes diaria estuvo creciendo en Estados Unidos y un nuevo récord fue establecido este miércoles con 1.973 fallecimientos. La zona más afectada por el coronavirus es Nueva York con 161.504 contagiados y 7.067 fallecidos. Y vamos a finalizar con esta buena noticia para todos los solguineros y es que el personal médico y de servicio que atendió a los primeros casos confirmados con la COVID-19 en nuestra provincia regresaron a sus casas esta mañana luego de permanecer en cuarentena en Villa Bambú. Antes de partir a sus hogares, recibieron el reconocimiento por la labor desempeñada contra esta pandemia de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y estos hombres y mujeres tomarán unos días con la familia para luego volver al combate contra la COVID-19. A ellos, nuestro reconocimiento. Acevimos las noticias en línea. Gracias. Buenas tardes. Las buenas tardes también para ti, Raúl. Los trabajadores de la fábrica de galletas Heradio Domínguez han transformado su rutina ante la situación actual que vive el territorio. Todos los días de la semana se vinculan desde bien temprano para elaborar una amplia gama de productos que llegan a cada municipio de la provincia a través de la red de comercio. A un lado de la carretera central Holguinera se ubica la fábrica de galletas Heradio Domínguez, una de las entidades que ha transformado su rutina en aras de incrementar los índices productivos ante la situación que atraviesa el territorio como consecuencia del nuevo coronavirus. El mes pasado cerramos ahora marzo porque fue un mes fuerte desde que inició la COVID-19 con más de 100 toneladas por encima del plan. Tuvimos un ahorro energético de, por ejemplo, el combustible ahorramos 4.923 litros de diésel. La leña no nos ha faltado, el apoyo de la dirección y de la UAB se ha mantenido constantemente con las materias primas. El encadenamiento productivo se mantiene estable con lo que son las frutas y las leñas. En el caso de la galleta se elaboran más de 5 toneladas diarias, 24.000 mantecados, 2.000 pastas cubanas, así como el pinol, la masa para arepas, dulces en almíbar, licores, vino, aliñao, entre otros productos que aún se encuentran en fase de prueba. Alrededor de 50 trabajadores laboran todos los días de la semana comprometidos con la alimentación de los holguineros de los 14 municipios de la provincia. Como mismo los médicos están dando su paso al frente directo en cualquier parte del mundo, nosotros como trabajadores vamos a asegurar la comida como tengamos que hacerlo, no importan las condiciones, pero todos los días es más fuerte, más seguro y más unido. Es encomiable el esfuerzo realizado por estos hombres y mujeres que inician su rutina bien temprano en la madrugada. Ellos se suman al compromiso de cada una de las personas que no pueden quedarse en casa y enfrentan a la COVID-19 desde sus puestos de trabajo. Jorge Pérez y Lizaña Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Ayer tuvimos un día muy caluroso en nuestra provincia con temperaturas que superaron los 36 grados Celsius en tres de nuestras estaciones. La estación meteorológica de la Jíquima registró una temperatura máxima de 37,2 grados Celsius. Y esta situación estuvo relacionada con la debilidad del viento y escasa nubosidad, lo que fue muy favorable para un elevado calentamiento diurno. Hoy la situación no tiene mucha variación con respecto al día de ayer. Observen que tenemos en la imagen de satélite poca nubosidad de manera general en toda la provincia. Por tanto, vamos a tener una tarde muy calurosa. Tenemos en la tarde, habrá poca nubosidad de manera general en la zona costera, solo algunas nubes en la zona interior, pero con muy baja probabilidad de que ocurran lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde oscilarán alrededor de los 29, 30 grados Celsius para la zona montañosa y costera y llegarán hasta 36 grados, incluso superiores en algunos puntos del interior. En la noche las temperaturas estarán cercanas a los 19 grados en la zona montañosa y entre 23 y 26 grados para el resto de la región. Tendremos vientos muy débiles en la tarde, con predominio de brisas en la zona costera y vamos a tener poco oleaje que disminuirá al final de la tarde a mar tranquila en todo nuestro litoral. En resumen para hoy, calor y escasas lluvias. Este es el tiempo, tengan muy buenas tardes y continúen en primer plano. Nuestros servicios informativos están ofreciendo haciendo una programación especial dirigida a esclarecer dudas, inquietudes y sobre todo orientarnos sobre el comportamiento a seguir en medio de la amenaza de la pandemia. Hoy el espacio enfatizará en desmitificar falsas creencias propagadas en las redes sociales a propósito de métodos preventivos para evitar la COVID-19. La cita de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde siempre por Telecristal. Y después de esta invitación seguimos con más. Arnaldo Marrero Covas es un productor holguinero que cada año dona parte de sus producciones a hospitales, casas de abuelos, hogares maternos, círculos infantiles y también escuelas de la comunidad. Esta vez su desprendimiento humano llega a pacientes ingresados con la COVID-19. Por estos días Arnaldo Marrero Covas productor de la CCS Eugenio González Montana del Consejo Popular San Rafael en el municipio de Holguín tiene entre sus metas además de aportar al Estado todo lo que produce su finca donar en tiempos de limitaciones y enfrentamiento al coronavirus una parte significativa de ají, pimiento, tomate, frijol y yuca para el hospital Fermín Valdés Domínguez donde se encuentran ingresados pacientes con la COVID-19. En estos tiempos se necesitan manos solidarias como las de este productor holguinero acción decisiva para la patria ante las limitaciones de un recrudecido bloqueo. Ejemplos como el de Arnaldo hacen falta se multipliquen en el país y donen al igual que él desde el surco con el corazón. Lo hago por amor que me gusta ayudar a los demás. Desenfadado comenta en estos 10 años dedicados a trabajar la tierra ha donado a hogares maternos círculos infantiles casas de abuelos hospitales y escuelas de la comunidad gran parte de todo lo que aquí se cosecha. Para él es una satisfacción ayudar a las personas que necesitan estos alimentos en sus dietas principalmente los que están luchando ahora contra esta pandemia que amenaza a Cuba y al mundo. Desde Holguín Rafael Oramas y María Agniz Alba Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mis amigos un grupo de viajeros quienes regresaron a Cuba cumplieron el periodo de aislamiento en el centro habilitado en la sede Celia Sánchez de la Universidad de Holguín. Regresan a sus casas donde continuarán en confinamiento sanitario para prevenir la propagación del peligroso coronavirus. En esta ocasión todas eran mujeres permanecieron cerca de 14 días en el centro de aislamiento para viajeros habilitado en la sede Celia Sánchez Manduley de la Universidad de Holguín para prevenir la propagación de la COVID-19 tras su regreso del extranjero. No me puedo quejar llegué a mi país el 24 el 25 fui recibida por ellos muy agradable la estancia no le voy a decir que muy feliz porque estamos separados de la familia pero en todo lo que cabe muy bueno tengo que agradecer al gobierno principalmente a mi enfermero Miguel que le agradezco mucho Se ha sido buen trato de enfermera de médico y la estancia no es como la casa de uno nunca va a ser así pero bueno si siempre hay que pensar en un reglamento Una medida necesaria ¿verdad? Sí sobre todo sobre todo porque vamos seguro muy seguro para nuestras casas para nuestra familia para nuestros hijos Ante el riesgo de portar el nuevo coronavirus fueron aisladas en este centro donde se les garantizó desde la alimentación y logística hasta la debida atención médica Se hizo una vigilancia epidemiológica intensiva sobre todo buscando aparición de síntomas de la enfermedad además de eso se hicieron los test rápidos al 100% de las personas que estaban aquí con resultado negativo se continuó vigilando como decía hasta ahorita hasta los 14 días y ya posteriormente a los 14 días las personas salen y se van a mantener en ingreso domiciliario en sus hogares con seguimiento por médico de enfermedad de la familia durante 14 días más Se marchan agradecidas y conscientes de la importancia de quedarse en casa para proteger la salud de todos Desde Holguín Iván Romero Sistema Informativo de la Televisión Cubana Continuamos ahora nuestra emisión de viernes y lo hacemos con los deportes Boreste Rodríguez Boreste Rodríguez ya está listo Buenas tardes Sí, efectivamente Buenas tardes Bienvenidos al mundo de los deportes La venidera Serie Nacional de Béisbol traerá cambios en determinados aspectos de juego sobre las cuestiones referidas al comisario técnico de los partidos y las particularidades propias de los enfrentamientos y cuestiones extradeportivas El colega Noire Aguilera Montaña nos acerca al tema El máster en ciencias Alfredo Martínez Lafita jefe técnico de la Comisión Provincial de Béisbol fungirá como comisario técnico de la Serie Nacional número 60 que al igual que el resto de los eventos deportivos nacionales se encuentra en compás de espera ante la influencia de la COVID-19 Martínez Lafita nos expuso que en el Seminario Nacional ofrecido en la capital para quienes como él enfrentarán esta importante tarea se expuso que el comisario técnico es la más importante autoridad en cada subserie al representar a la Dirección Nacional de Béisbol en la misma El especialista se refirió también a otros elementos contenidos en el reglamento Dentro de las novedades de este reglamento que se aprobará en el congresillo técnico la primera vez que existirán cinco visitas como reglamento de los directores a los lanzadores durante nueve entradas y una cada tres entradas en caso de que el juego se vaya a extraer Muy importante aclarar aquí que el jugador de posición que se acerque directamente al lanzador sin autorizo previo de árbitro se contará como una visita así como el receptor excepto cuando la bola esté muerta en cuanto al reglamento el director de equipo que no salga por alguna razón a discutir las reglas de terreno no está autorizado durante el partido a salir a reclamar ninguna jugada tendrá que ir a esa cuestión el compañero que fue hacer esa función antes de comenzar el partido se trató lo referido a la obligatoriedad que cada relevista enfrente al menos a tres bateadores en este momento no se ha acordado nada al respecto eso está en análisis y tengo según lo que se nos dijo allí que es muy posible que eso no se realice en el seminario se abordaron además tópicos referentes al reglamento disciplinario en la competencia está prohibido terminantemente a partir de las siete de la noche que transite ningún ómnibus de ómnibus nacionales que estén en directa con el béisbol sobre el personal autorizado en los hoteles de Isla Azul estarán autorizados 41 personal para el equipo visitador y 40 para el equipo home club y esto será velado estrictamente por los comisarios técnicos el chequeo al trabajo arbitral también tendrá sus novedades en la próxima campaña nacional de béisbol se entregarán unas planillas para la evaluación de los árbitros que será controlada por el supervisor de árbitro en cuanto al desempeño y funcionalidad de cada uno en los partidos que al final será evaluada y consultada con el comisario técnico a los comisarios técnicos se les agregará otra importante responsabilidad en la próxima serie nacional los comisarios técnicos estarán en un proceso de scouting en cuanto a aquellos atletas principalmente de la categoría sub-23 y algunos talentos con vista a conformar preselecciones nacionales o sea que nosotros estaremos tributando desde el punto de vista técnico con información a través de planillas de acciones técnicos y tácticas de los atletas en el juego que le tributan a la comisión nacional a la hora de conformar estas preselecciones ya tengan una idea de cada atleta otro elemento tratado en el seminario nacional está relacionado con nuestra actividad de comunicación y en cuanto a la prensa se dijo allí que hay que tener una estrecha relación de las direcciones de los equipos con la prensa en cuanto al anuncio de posibles abridores para cada sub-serie así como alguna información aledaña con respecto a la serie nacional se fortalecerá el rol de los comisarios técnicos para la sexagésima serie nacional de béisbol cambios en el béisbol bueno en tiempos de la COVID-19 y este modo si el mundo de las modalidades atléticas hasta una próxima emisión buenas tardes buenas tardes también para ti muchísimas gracias Orestes este 10 de abril los círculos infantiles cumplen 59 años decreados la iniciativa revolucionaria de Fidel Castro y Vilma Espín cumple la vital función de garantizar la incorporación de mujeres cubanas al trabajo hoy en tiempos de pandemia se reconoce el esfuerzo por mantener la prestación de sus servicios y brindar la mejor atención a los infantes con entrega y amor infinitos Marquitos Marquitos es uno de los niños solineros que durante la actual situación epidemiológica recibe la educación y el cuidado en casa su mamá Ailín procura las medidas higiénicas y fomenta juegos y hábitos de vida que normalmente recibe en el círculo infantil en estos momentos en el círculo están enseñando los sonidos como hace lo que es una guagua lo que es un carro la pelota como hace y esas cosas se las tratamos de enseñar aquí mi niño es un niño que le gustan mucho los animales y entonces tenemos láminas en la casa en los cuales le decimos los sonidos de los animales cuáles son para orientar a la familia la primera infancia ha concebido un programa especial los lunes y los viernes donde el día 6 de abril comenzó nuestra directora nacional dándole orientaciones precisas a la familia partiendo del fin de la primera infancia mientras en el círculo infantil pequeños combatientes las educadoras se esmeran en la atención de los pocos infantes que asisten por estos días extreman las indicaciones sanitarias y estimulan la participación de los mismos en el aprendizaje de la higiene personal además dentro de otra de las medidas que contamos en la institución es el lavado de los juguetes dos veces en el día otra de las medidas que tenemos en nuestras instituciones es la recepción en nuestras instituciones con la enfermera el filtro sanitario la ha activado todo el tiempo en nuestras instituciones y de manera especial cuando la familia se incorpora a la institución no puede entrar en nuestras instituciones la familia deja al niño al cuidado de su educadora y sale para su centro laboral en aras de evitar el contagio velan por la detección rápida de los síntomas asociados al coronavirus y establecen todos los protocolos necesarios para la preparación del personal en el enfrentamiento a la pandemia las instituciones educativas de este tipo en la provincia celebran hoy el 59 aniversario de su creación con el compromiso y la responsabilidad de propiciar el bienestar de niños y niñas y proporcionar a las familias y madres cubanas trabajadoras un espacio seguro para el cuidado y el crecimiento social de los pequeños con gran entusiasmo las educadoras de la primera infancia celebramos en el día de hoy el aniversario 59 de la creación de nuestros círculos infantiles desde aquí un merecido homenaje a todas las educadoras y a todo nuestro personal médico ante la situación que enfrentamos un gran aplauso para todos desde el bien Claudia Maracruz sistema informativo de la televisión cubana en medio de las circunstancias excepcionales que vivimos sobresalen iniciativas de colectivos del sector de la gastronomía encaminadas a aliviar la situación en hogares ante limitaciones en el orden alimentario por estos días el restaurante Polinesio ofrece variados servicios según declaraciones recogidas en esa unidad por el periodista Jordani Rodríguez Buenas tardes Jordani y toda la teleudencia de Holguín y Cuba decirles que nosotros los trabajadores del restaurante Polinesio que pertenecemos a la empresa de alojamiento y gastronomía estamos trabajando sobre la base de cumplir todo lo que se ha establecido para no contraer el coronavirus aquí se está elaborando todo tipo de comidas dulces bolitas de queso maripocita para llevar solo para llevar a las 12 del día comenzamos el servicio de abajo pues con una carta de menú los precios son bien baratos bien económicos desde 1.80 según el pedido según el tipo de carne que se pida desde croqueta huevo carne de cerdo ahumado arroz el teléfono de nuestra unidad es 2442 5234 sin ningún problema nos pueden llamar vamos a tener una persona ahí en ese teléfono recibiendo todos los pedidos y a las 12 del día ya pueden estar aquí en la unidad para llevar así nos estamos despidiendo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos ya sabe más informaciones a las 5 y 30 de la tarde en nuestra emisión especial informativa mucha responsabilidad mucha disciplina y a cuidarse mucho buenas tardes a las 12 de la tarde y a las 12 de la tarde oldados